¿Qué es el problema de los pacientes que tienen los pacientes que son diagnosticados con alguna enfermedad neuplástica? Es que después del tratamiento quirúrgico, después del tratamiento con quimioterapia, después del tratamiento con radioterapia, etc., el paciente no sabe qué hacer. Se siente desamparado, se siente confundido, se siente con muchas incógnitas, porque obviamente es una persona que tiene muchos miedos. ¿Y ahora qué? Significa que la institución detecta, lo va a apoyar, lo va a integrar. Vamos a formar grupos de apoyo, vamos a formar actividades diversas para los pacientes que han sufrido estas enfermedades, porque no hay nada como compartir experiencias, no hay nada como enseñar, no hay nada como prevenir. Recuerden que el lema de TECTA es prevenir es quererte. Si yo tengo una enfermedad oncológica, voy a tratar de que mi familia no padezca lo que yo he padecido. Si yo tengo una enfermedad oncológica y mi tratamiento ha sido exitoso, tengo que hablar de mi experiencia, para que esto no ocurra a nuestros amigos. Si yo he tenido una enfermedad oncológica y he terminado mi tratamiento, tengo que saber cómo me voy a cuidar yo. Con dietas, con ejercicios, con yoga, etc. ¿Y ahora qué? Es justamente eso. ¿Qué hacer después de haber tenido un cáncer?